me se metieron para adentro de la casa, se metieron ella está llevando la bocina para adentro de la casa por el cumpleaños a esta hora ahora no se metieron en la bocina se sacaron y mira lo que hay en el monte a esta hora se metieron para dentro la casa se metieron para dentro se metieron para dentro ¡Suscríbete! Y así cuando ocurría también con su cumpleaños. Que había un ratito nos quedó en un ratito. ¡Ven, por ver, una vez! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Era para allá lo que hay en Montemoc. Para atar la bocina. Eso lo que hay para acá, para atar la bocina. Gracias por ver el video.